Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Hollywood con una comunidad cristiana, menonita, que se ha reunido para dar el mensaje de Navidad, el nacimiento de Jesús. Y en todos cantos dan su mensaje de Navidad, mensaje de paz, de amor, por el nacimiento del niño Dios. De esta manera se expresan las tradiciones aquí en los Estados Unidos por diferentes comunidades. En este caso, una comunidad cristiana, menonita, que viene de diferentes países como Canadá, Estados Unidos, aquí reunidos en Los Ángeles. Ahí está.